Práctica, espérate, creo que... Sí, mira, la tortuga ya está por ahí dando vueltas Eso, voy a dejar la música de fondo Esto es un guitar prueba Minios Aunque este nivel no va a ser demonio de coña Se acerca, se acerca la presa, ¿vale? Vamos a darle a práctica y... Vais a flipar, o sea, voy a poner la música muy floja Para que no os peten los oídos Y si esta... Está pasando por aquí ¿Qué quieres? Vale, vamos allá, vamos a hacer...